El día que cruzaste en mi camino Me enamoré de ti apasionadamente En ti, no más en ti, he cifrado mi anhelo Y eres tú la causa de toditos mis desvelos Yo quiero que comprendas alma mía Que nadie te amará como te estoy amando Así no te querrán como te estoy queriendo Por ti, mi corazón está sufriendo Sin ti, mi gran amor, no sé qué hacer Porque no he de querer a otra mujer Esto es para ti, mi gran amor Para que me recuerdes y sepas que nunca ha habido Ni hay, ni habrá otra aquí en mi corazón El día que cruzaste en mi camino Me enamoré de ti apasionadamente En ti, no más en ti, he cifrado mi anhelo Y eres tú la causa de toditos mis desvelos Yo quiero que comprendas alma mía Que nadie te amará Que nadie te amará como te estoy amando Así no te querrán como te estoy queriendo Por ti, mi corazón está sufriendo Sin ti, mi gran amor, no sé qué hacer Por ti, mi amor, no sé qué hacer Porque no he de querer a otra mujer Porque no he de querer a otra mujer